Bien, yo soy Natalia González, autora de El Cuento, El Rasca, que se presenta el día 20 de diciembre aquí en La Orotava, en la librería La Educación, que está muy cerquita, además es muy fácil encontrarla, a las 7 de la tarde, donde será un encuentro abierto para todas las personas que quieran acercarse y conocer de cerca un poco de qué va el contenido de El Rasca, que seguro que no les va a dejar indiferentes. Les espero. Por partes, bueno, yo soy Santa Urzulera de sentimiento, de nacimiento, de ADN, de descendencia y de todo, clarísimamente. Lo que pasa es que llevo empadronada en La Orotava 18 años y, claro, estar empadronada en La Orotava y ser villera es un sentimiento, ser villera no es cualquier cosa, cuidado con eso. Es el alcalde. Yo soy mi vida personal y estoy muy, muy agradecida a los villeros y villeras por cómo me han acogido, pues como una más. Y, por supuesto, que tiene que ver, da igual de dónde seamos. Lo importante es que seamos, ante todo, humanos. Y respecto al Rasca, tú eres un afortunado. Muchas gracias. Me alegro muchísimo porque la idea, la idea fundamentalmente es de que es despertar emociones. Si el eslogan, si hay un eslogan que yo quiero que me defina, no es escritora ni nada que se le parezca. De hecho, no hay ningún título que ostente a un escritor. Yo lo que quiero es despertar emociones. Y si te encantó, pues ya es suficiente. Ya hemos logrado emocionarte, que esa es la idea. Yo lo defino como cuento porque es simple, son 90 páginas. Para llegar a una novela, para llegar a una historia en sí, yo necesito mucho más como lectora. Y en este caso, como escritora, lo defino como cuento. Para mí como escritora es un cuento. Un cuento que se me antojó centrarlo con matices navideños porque creo que siempre fue una época del año para leer el Rasca. Y yo me divertí muchísimo, 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 sobre todo haciendo esa reseña de en qué momento los españoles nos convertimos en ingleses, en esa cultura tan sometida a parecernos tanto a otras culturas que, por supuesto, en épocas navideñas son muy ricas, pero es que nuestra cultura española también es muy rica porque la estamos abandonando de esta manera. Y, además, esos patrones que nos exigen a los padres y madres respecto a la economía. Yo creo que dentro del humor, el Rasca te acerca muchísimo a la realidad, ¿no? Te acerca muchísimo a la realidad que tienen muchas familias socioeconómicas, ¿no? Y que, de alguna manera, entre risas, yo creo que nos toca el corazoncito y nos hace un poquito hacer cuerpo a tierra y quizás hasta sensibilizarnos un poquito con el contrario, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque a veces quien tendría que ser nuestro aliado se convierte en nuestra contraria o en nuestro contrario. Y más en estas fechas que creo que estás un poco de acuerdo conmigo en esto, ¿no? Mira, yo normalmente, a mí siempre me ha encantado escribir y es una de mis aficiones. De hecho, es terapia, es terapia. Dentro del libro hablo de una técnica que para mí sí existe esa técnica la convierto en una técnica, además, tecnicalizada en un sistema empresarial pero en mi cabeza existe esa técnica y es vaciar y hay muchas formas de vaciar pues muchas veces le contamos nuestras cosas a nuestros mejores amigos otras veces las hablamos con nosotros mismos y otras veces las escribimos y una de mis técnicas es escribir y siempre me ha resultado y fundamentalmente cuando sucedió lo de mi hijo Ale para mí era terapia terapia, escribir, soltar todo lo que sentía tal cual, sin fisuras y escribirlo, ¿no? Escribir sentimientos por lo tanto, tenía muchos borradores de atrás desde antes del accidente pero después del accidente surgían muchos cuentos muchos cuentos donde yo me lo imaginaba volviendo y alguna manera de relativizar el dolor era imaginármelo volviendo en su clave de humor porque él tenía un sentido del humor muy especial y surgieron muchos cuentos a partir de ahí por lo tanto los junté todos armé muchos los desarmé hasta que surgió este pero este no en realidad eran muchos eran diferentes libros los que yo quería escribir mi pasión era escribir y Ale lo que quería era financiar un editorial donde su madre fuese la directora y que yo llevase el mando y la batuta de diferentes proyectos de otras personas de hecho mi empresa se llamó Natalia y Alejandro Imagen y Publicidad todo tiene una colación en este caso sí que tomé la decisión de quitarle la A a la protagonista porque me falta Ale y era un guiño yo no quería hablar de Ale en el libro de Ale en sí de lo que significa Ale para todos nosotros no solo para mí sino para todos nosotros pero está presente el quitarle y es más universal además ¿no? en la talicia sí es más universal y creo que cuando profundicemos o cuando las personas profundicen más en quién soy respecto a a la madre de Ale porque al final me he convertido en la madre de Ale siempre he sido la madre de Ale evidentemente pero en esa lucha en la madre que ha luchado porque exista un puesto de salvamiento marítimo en el norte de la isla de Tenerife pues que ¿y no se ha conseguido todavía? bueno hemos conseguido una proposición no de ley que ya es bastante en el Congreso de los Diputados que es una cosa inamovible que yo creo que es un halo de esperanza para para las nuevas generaciones pero ya por supuesto que toda la tarea que queda pendiente no me corresponde a mí de momento entonces hay que decirlo porque nunca se sabe pero quitarle la A para mí fue simbólico porque era una manera de hacerlo presente quitarle la A era hacerlo presente porque no está no está físicamente bueno el recibimiento con Francisco fue un acuerdo la verdad que de lo más natural para mí era muy importante que el borrador existiera en el ayuntamiento y además para mí también era muy importante que el Rascast estuviese distribuido en los institutos ¿Lo regalaste? Sí compré mis libros y los doné por cierto están a punto de llegar ¿Cuántos entidades hay del Rascast? Sí ¿Donados? ¿En primera tirada? 100 100 donados 100 donados y ya ahora mismo en tirada 2000 ¿2000? Sí más las tiradas que ya hay en ebook en todas las plataformas ya las tenemos en todas si ahora mismo nos metemos en Google prueba y por el Rascast Natalia González y ya lo encontramos en todas las plataformas más importantes lo tenemos lo tenemos en Agapea lo tenemos en más libros lo tenemos en el Corte Inglés lo tenemos en todas y en cualquier librería pues ya lo podéis encargar también y bueno hace poco ya nos hizo también una reseña el periódico La Vanguardia y yo me he sentido muy arropada muy acogida la editorial Punto Rojo se ha portado muy muy bien la verdad ha sido una editorial que me ha arropado muchísimo me ha acompañado en todo momento no me han dejado sola en ningún momento porque al principio te da mucho vértigo al principio piensas Dios ¿qué hago ahora con todo esto? ¿con toda esta información que puedo hacer? y te quedas un poco un poco así como huérfaro ¿no? como Dios es demasiado me queda grande todo esto pero ellos en todo momento me han ido asesorando y bueno también es un poco está el lado de que yo siempre hago lo que me da la gana ellos me han ido asesorando y yo por el otro lado pues he ido haciendo lo que me da la gana todo esto viene a colación de que yo un día dije bueno no yo el primer manuscrito lo quiero en el ayuntamiento de La Rotava no es que me hemos pensado que este es el lugar no no el lugar es el ayuntamiento de La Rotava y entonces le traje el manuscrito al ayuntamiento de La Rotava y le propuse al alcalde que además es el consejal de cultura que si él veía bien que yo hiciera la donación y que si se hizo una distribución y por supuesto él lo vio estupendamente porque claro lo vio estupendo porque supongo que no es lo habitual ¿no? que vengan a dar ¿no? que es lo menos habitual y luego pues pues nada que yo estoy abierta a que a que se hagan pues sobre todo reuniones en colegios animar a sobre todo a mujeres ¿no? a mujeres a madres a jóvenes que tengan inquietudes que tengan ganas de sacar sus proyectos adelante a a que se animen a que si necesitan mi testimonio para para lo que sea para darles ese empujoncito o simplemente para que les sirva de referencia pues que aquí me tienen pues eso para para atenderles una mano y para que si les sirvo de ayuda pues pues eso humildemente aquí estoy no yo no me tengo que sacudir porque desde luego yo desde el minuto uno y además en la realidad cualquier persona que a mí me conozca sabe perfectamente que mi vida real no tiene absolutamente nada que ver con la vida de Nathalie cualquier persona que me conozca o sea para empezar yo tengo seis hermanos para continuar ¿y te llevas bien con tu ex? pues sí y si no me llevase bien con mi ex tampoco te lo iba a contar o sea que imagínate si soy reservada tengo tres hijos o sea etcétera 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 no tiene absolutamente nada que ver sí que es verdad que en muchísimas ocasiones puedes cuando lees el libro interpretar uy esto me suena un poco a X a X situación pero esto te puede sonar a ti porque tú puedes interpretarlo pero no no ni muchísimo menos de verdad te lo digo sinceramente yo no me he inspirado en nadie de mi vida real para escribir este cuento en ningún caso ojalá bueno eso sí yo desde luego que el sueño de mi vida es que yo un día entre y se abran las puertas por ejemplo se abren las puertas del hiperdino y a mí no me importa que me das un metro cuarenta pero tú vamos me sonríes como Alejandro Sanz y yo te pido matrimonio pero yo a ti y eso es otro punto que hay en el libro que es maravilloso mira la única persona que a lo mejor sí se puede parecer un poco dentro del libro dentro del libro un poco pero además muy poquito es mi madre en el rasgo en el rasgo en el rasgo de la forma de ser pero solamente en eso mira yo nunca lo pensé que nunca pensé cuando empecé a escribir nunca pensé que que la conclusión a la que llegaran los primeros los primeros muestreos cuando escribes o por lo menos en mi caso yo cuando escribo esta es la primera vez que publico de esta manera otras veces he publicado en digital y normalmente sí que le enviaba algún borrador a personas críticas que me pudiesen hacer comentarios para mejorar en este caso se lo envié a diferentes estratos digamos que a diferentes estratos sociales para ver que sentían y me sorprendió muchísimo justamente eso que acabas de decir los reflejados que se vieron en su día a día lo que yo escribí con sátira con humor con darle un sentido más épico a la navidad ellos lo trasladaron a la vida real a su día a día al de sus primos al de sus hermanos al de sus amigos y eso me sorprendió muchísimo de hecho me llegaron a confesar porque justamente aquí a mi hermano le ocurre esto y fíjate lo que sufre o lo que he sufrido yo a lo mejor pensando lo mal que lo puede pasar mi hijo cuando está con la pareja nueva de su padre ¿no? por ejemplo hay bueno hay un personaje nosotros vivimos en lo incierto siempre vivimos en lo incierto pero yo todo esto lo escribí desde un punto de vista cómico desde un punto de vista con humor y con amor incluso se habla de empresas y del día a día ¿no? de trabajo desde el punto de vista efectivamente desde el punto de vista casquiano en el que podemos ver esos círculos empresariales donde casi no nos dejan entrar ¿no? a las pymes o a los pequeños autónomos donde es imposible y casi para entrar tenemos que entrar apadrinados y a codazos y pero es sorprendente porque yo te prometo te lo prometo que ese mes entero en mi cabeza había infusiones comida basura pero comida basura en serio además creo que quizás ahora el estado gripal en el que me pueden estar escuchando tus oyentes ahora mismo o nuestra audiencia es a colación de lo mal que me alimenté porque yo no pensaba en nadie en concreto no tenía en mi cabeza este empresario este político esta señora mi ex o el otro ex porque yo tengo tres ex para que lo sepas me he casado tres veces o sea por ejemplo porque imagínate tú que ahora por ejemplo todo el mundo está apuntando al último pobre que salía conmigo o al último pobre que salía conmigo que no pobrecito mío déjenlo en paz no 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 ni mucho menos si yo me he casado tres veces señores y señoras y las que me quedan porque además me encanta una boda a mí me encanta un traje y un fiestón y así todo como muy es que yo soy muy yo tú lo sabes entonces yo no pensaba yo no pensaba en nadie en concreto simplemente si en alguien pensaba y esto lo digo con el corazón en la mano es en el sentido del humor de mi hijo Alejandro y de verdad te lo digo no en Ale pobrecito lo perdí no en su sentido del humor porque es que yo con mi hijo me he reído tanto en la vida yo es que me he reído tanto de tirarnos por el suelo porque porque a todo le encontrábamos una risa porque estábamos sentados en este parque y veíamos a la gente pasar y decíamos bueno y sacábamos un chiste de todo porque veíamos el barro y decíamos si yo supieran que todavía es que les falta florecer a la mitad de la endémica que hay aquí y tal que de todo de todo sacábamos sátira y realmente me inspiré me inspiré por ahí me inspiré por ahí pero fíjate lo que lo que al final hemos logrado que es que cada persona traslade este cuento a su propia experiencia y luego otra cosa que a mí me gustó mucho sí ese final también sí se lo dedico sobre todo a mis confidentes a mis hijas a mi madre y a Ale ¿no? el el jolín el que tenemos todo al final lo tenemos todo y y es una lástima donde me incluyo que que no le demos el valor que tiene hasta que no nos falta y si sirve de algo si sirve de algo esta reflexión pues mira bienvenida sea bienvenida sea que la reflexión la tengo que ser yo después de tanta pérdida bueno pues bien me ha tocado me ha tocado me ha tocado hacerla a mí pero yo me lo he pasado de verdad muy bien redactando me lo he pasado de hecho mira hay trucos dentro del libro donde yo voy a saber si se lo han leído o no los buenos lectores lo voy a saber perfectamente porque he dejado esos trucos padres en las correcciones han habido muchos tirones de oreja esto lo tenemos que cambiar y yo no no se cambia no quiero que se cambie quiero que sea así auténtico he querido que sea muy yo muy es la primera vez que hago algo totalmente yo totalmente financiado por mí totalmente como me ha dado la gana y además llevándole la contraria a profesionales de verdad porque yo soy una novata en todo esto yo soy muy humilde para estas cosas y además soy una tía muy insegura aunque en muchísimas ocasiones sé que transmito mucha seguridad soy muy insegura por lo tanto yo estoy esperando las críticas también negativas ¿por qué no? claro que las estoy esperando porque creo que todo es bueno todo será bien recibido hasta ahora no ha habido ninguna lo único que tengo es que se me supongo corto el resto esa era la idea esa era la idea esa era la idea que se hiciera corto para poder sacar un siguiente pues la verdad Sandro que no te podría decir que hasta ahora me hayan hecho ninguna crítica negativa la única crítica negativa que me han hecho hasta ahora es que me ven muy acelerada cuando he hecho intervenciones en los medios de comunicación que me ven muy eufórica me han dicho te vemos eufórica estás como no te hemos visto nunca porque claro acostumbrados a verme durante tres años con con la crítica la denuncia y ese estado de ánimo que yo he ido de forma consciente siendo muy consciente de lo que íbamos a pedir siendo muy consciente de que lo que quería era que firmasen que llegase a donde tenía que llegar hasta que lo logramos y lo logramos entre todos muchas gracias por cierto que nunca no he tenido la ocasión de darle las gracias a ti sí pero no a todo lo que conlleva tu casa a todo lo que conlleva esta casa bueno los medios todos los medios nacionales regionales o sea ha sido increíble e incluso internacionales nosotros hemos llegado a alcanzar en américa latina o sea de una manera brutal y y claro ese temple estaba medido ese temple ese temple era una madre y era un objetivo esto es emoción esto esto es que yo me emociono muchísimo porque es como un regalo que o un autorregalo que me he hecho después de tres años de de mucho de mucha lucha de que te miren al final con esa cara de porque yo lo he sentido ¿no? esa cara de que fuerte eres pero al mismo tiempo me gusta que hayas puesto tú la palabra porque yo incluso verbalizarlo de mí misma a mí me cuesta a mí a mí todavía se me encoge el alma porque quienes me conocen también saben que soy una mujer fuerte siempre me he caracterizado por ser alguien que que lleva la voz cantante y y fue un palo muy duro muy duro en el que pues que me tocó enfrentarme porque la otra opción era irme a casa con las manos vacías y con una mentira ¿no? y si se trata de un hijo cuando se trata de un hijo estamos hablando de palabras mayores en la presentación tendremos a mi profesora a mi última profesora de literatura y lengua Cristina que que es adorable es que y es exquisita además y ella ella muchas veces mira y me decía pero además ella tiene como mi argot y me decía pero Mari ¿cómo es posible? con lo bien que hablas con lo bien que escribes ¿cómo es posible que tengas esta letra? pero es que no me lo puedo creer pero es que esto es desde pequeña no lo voy a corregir ¿sabes por qué? porque yo era o sea yo era zurda y digo era porque en mi época soy del 78 no entendí nunca por qué me hicieron esto me obligaban a escribir con la mano derecha por lo tanto la mano izquierda fíjate que todavía tengo problemas para identificar la derecha con la izquierda la mano izquierda te la ponían detrás para que escribieses con la derecha por lo tanto la letra te salió un churro tremendo mis hijas son zurdas tienen una letra preciosa entonces claro cuando yo vi que mis niñas eran zurdas era como ay son zurdas qué maravilla entonces de ahí mi mala letra tengo una letra yo sí escribo yo sí escribo mucho yo además tengo muchos diarios que además la suerte que tengo es que en los diarios en los manuscritos que tengo pongo a parir a mucha gente pero como no se entiende nada me puedo morir tranquila bueno ya lo haces en las redes sociales tocas bastante los cojones pero a parir no yo soy muy muy políticamente correcta admitámoslo y además últimamente cada día lo hago mejor las redes sí ahí sí ahí se parece un poquito a la protagonista justamente ayer tomaba un café con alguien que me importa muchísimo y me decía pero tú has visto cómo me has puesto a parir en los últimos días y digo yo ¿en qué momento? y digo pero yo ¿en qué momento te he puesto a parir? por lo del bólido aquel el meteorito pero es que no pasa absolutamente nada y le digo pero vamos a ver ¿cuál es el problema? búscame una palabra donde yo te insulte y sin ninguna y le digo ¿ves cariño? no te pongo en ningún lado a parir y dice venga vale te invito a cenar ¿ves? en la educación va a caber todas las personas que quieran estar porque Pilar que es la dueña de la educación tiene una capacidad de logística impresionante tiene una creatividad que me supera con creces o sea que eso ya es decir y van a estar todos muy bien vamos a estar entre amigos no esperen lo convencional porque viniendo de ti viniendo de mi nada puede ser convencional y lo más importante es venir con muchísimas ganas de preguntar como tiene Sandro que además tiene todas las preguntas tiene la batería de preguntas el jodido ¿la tienes pal 20? la batería de preguntas que tenga muchísimas ganas de preguntar que tenga muchísimas ganas sobre todo también de escuchar ¿por qué no? y de abrazar para celebrar la vida que es lo más importante porque mi mensaje navideño aprovecho ¿habrace un mensaje navideño? mi mensaje navideño es este año porque además yo el 21 el 20 hacemos la presentación del Rasca y el 21 ¿te vas a Londres? me voy a Londres y no vuelvo hasta el día 1 así que mi mensaje navideño es simple celebren la vida y por supuesto acompañen en la muerte pero no hay que celebrar tanto la muerte y entiéndanme bien lo que les quiero decir las flores en vida los abrazos en vida y los besos en vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!